Bueno, ya que estoy o grabo como hago los apuntes, porque tampoco es ningún secreto Cuando bajáis el archivo Tenéis aquí, se abre el Cisco Packet Tracer ¿Vale? Y sale una ventanita donde os van explicando lo que tenéis que hacer La verdad es que es muy fácil Nos responde, aquí está, conexión a un servidor web mediante IP ¿Vale? Entonces lo único que tengo que hacer es ir leyendo un poco Dice que tiene un 100% finalización, así que esto está montado ya Os lo capturo Para la presentación, ¿vale? Para que veáis ahí en la presentación lo que tiene que haber Por si alguien se pierde Capturo esto Y lo pego aquí Entonces aquí, ¿qué tiene? Aquí tiene un ordenador conectado a un servidor llamado Serverpt ¿Vale? Que es el servidor web de la IP Y te pone la dirección IP 172.33.150 Y la dirección de nuestro ordenador es 172.33.150 ¿Vale? El ejercicio es extremadamente fácil O sea, es Hace un pin sobre la dirección del servidor ¿Vale? Entonces ya aprendimos ayer Entra en el símbolo del sistema Del PC0 Tiene una cosa así Le daba aquí Me iba a escritorio Símbolo del sistema Y ponía la pin O hacía pin sobre el servidor Que hemos dicho que es 172.33.150 A lo mejor al principio no funciona ¿Vale? Lo que tarda un poco en conectarse ¿Vale? Time out Pero ya lo siguiente sí No hay ningún problema En conectarse al servidor Y luego una cosilla buena que tiene esto Ya os capturo esto Para que veáis lo que tenéis que poner ¿Vale? Para que veáis que tiene que coger PC0 Y escribe pin con la dirección del servidor ¿Vale? Y luego Os dice Que pongáis la dirección del servidor Si os metéis aquí Entré en el servidor web Y ponéis la dirección 172.33.150 Pues cerré el símbolo del sistema Tenéis un navegador Virtual Si ponéis la IP Os metéis en el servidor web De la empresa Supuesta esta La IP ¿Vale? Realmente cuando nos metemos en internet Y ponemos www.ladireccion.com Lo que hay una traducción De ese nombre A la IP ¿Vale? Y una vez que tiene la IP Ya veremos lo que es un DNS Y como cambian los nombres Accedemos realmente Al sitio web ¿Vale? Pero si sabemos la IP Del servidor Podemos acceder Mediante la IP Confiaros que es el sitio tan fácil Solo comprobar ¿Vale? ¡Venamos! 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 Gracias.